Y en la bebé tan linda Y en la bebé tan bella Y en la bebé tan bella La noche baile con ella Y en la bebé tan bella La noche baile con ella Ella en la playa Y yo a la doble ella Ella en la playa Y yo a la doble ella Ella en la playa Y yo a la doble ella Que besaba la boquita Contemplando las estrellas Que besaba la boquita Contemplando las estrellas Ella en la playa Y yo a la doble ella Ella en la playa Y yo a la doble ella Ella en la playa Y yo a la doble ella Bailando esta tamborera En la playa de Marbella Bailando esta tamborera En la playa de Marbella Ella en la playa Y yo a la doble ella Ella en la playa Y yo a la doble ella Ella en la playa Y yo a la doble ella Ella en la playa Ella en la playa Y en la venta de su vida, y anoche baile con ella. Ella en la playa, y yo la amo de ella, ella en la playa, y yo la amo de ella. Ella en la playa, y yo la amo de ella. Ella en la playa, y yo la amo de ella. Ella en la playa, y yo la amo de ella. Bailando esta tamborera, en la playa de Marbella. Bailando esta tamborera, en las playas de Marbella. Ella en la playa, y yo la amo de ella. Ella en la playa, y yo la amo de ella. Ella en la playa, y yo la amo de ella.